Este es el tema de flacidez, de estar subiendo y bajando de peso, pues tuve esta flacidez. Este es el brazo totalmente solicitado. ¡Guau! ¡Qué resultado, Joanita! ¡Maravilloso! ¡Gracias! Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ana Gabriela Luque de Lima, Perú. Miren cómo usó la galvánica en uno solo de mis brazos y miren lo firme que está. En su sitio completamente. En el otro no he usado nada. ¿Pueden ver la diferencia? Firme completamente en uno y totalmente caído el otro. Increíble, ¿no? Sabrina, a ver. ¡Guau! Y al otro lado, si te volteas, volteate. Oye, muévelo, por favor, muévelo. ¡Guau! Es difícil siendo deportista y pues haciendo demasiado deporte. Pueden ver los resultados que tengo. Mi brazo derecho no se mueve para nada y miren mi brazo izquierdo. Quarten grupo no se mueve para nada. ¡Guau! ¡Guau!